Mi hijo es el primer campeonato que tuve El Deportivo Cali, 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 Cali Un día que me volé de la concentración con Bilardo porque salí muy enojado del partido contra Cúcuta Deportivo Si él me hubiera sacado a mí en el primer tiempo, excelente No había dicho nada porque estaba jugando muy mal Pero me sacó ya cuando habían levantado mi nivel, me sacó Entonces me enojé y me fui para mi casa Estábamos en concentración y me fui para mi casa Y eso yo creo que ha sido mi mayor pecado Ángel María Torres, goleador histórico con el Deportivo Cali Alguien que escribió con tinta llena de goles la historia del equipo verde y blanco Profe, ¿qué le dijo Bilardo después de eso? No, no me dijo nada, me fui a buscar, me fui a buscar a la casa Y volví nuevamente a la concentración Que no relacionar así, yo le dije sí, profe, si yo no hubiera relacionado así Si usted me saca a mí en el primer tiempo, no había ningún problema porque estaba jugando horrible Pero me sacó ya habiendo levantado Entonces eso me llenó de mucho motivo Entonces decidí irme para mi casa Y pues afortunadamente solamente lo supo él y yo Entonces me fui a buscar y terminé jugando ¿Quién era Camilo Servino? Camilo Servino fue el primer entrenador que yo tuve en Testiles del Cedro Es decir, no el primer entrenador sino uno de los entrenadores que tuve cuando entré al Testiles del Cedro a trabajar en esa institución En esa empresa, perdón Él me llevó y pues yo lo conocí, que era excelente jugador, vino muy laureado de Argentina ¿Era el hoy histórico de Cali? El hoy histórico de Cali también, muy excelente jugador y excelente persona ¿Quién te lleva al Deportivo Cali? Al Club Deportivo Cali me lleva, pues me vio Don Víctor, en paz descanso Don Víctor Celorio Que era el veedor del Cali que tenía muy buen ojo Y yo creo que por él, por las manos de él o por la vista de él salimos muchos jugadores acá en el Deportivo Cali Entonces él me llevó allá, yo fui al Club Deportivo Cali y me probé Y afortunadamente quedé, ¿no? Porque, es decir, a mí me vieron en Testiles del Cedro, primero en Barrios Unidos Que fue mi primer equipo acá en Cali Yo quedé quinta, cuarta y tercera Y después pasé a primera ya en Testiles del Cedro a trabajar por... Me dieron empleo por el fútbol Y después hice una convocatoria de la selección Valles Que la dirigía a Saulo Flores también, que en paz descansa Y después ya vino lo del Deportivo Cali Que me compraban el pase, cuando le conté en el otro programa Oye, yo me sé esa historia, vení Ángel María Tres mil pesos pagaron por el pase de Ángel María Torres Y a las dos horas ese pase costaba cuarenta y dos mil Y la plata la ponía el Pereira Pereira y Santa Fena ¿Y qué pasó en ese momento, Ángel María? No, lo que pasa es que ya había firmado con Humberto ¿Humberto Palacio? Humberto Palacio, claro Ya me habían dado esa plata Y como tú lo dices Se realizó un torneo en Medellín, juvenil Salí goleador y ahí fue donde me propusieron esa Que me hagan esa plata ¿Las tres lucas? No, no Antes, yo ya firmado antes de ir a Medellín Y cuando fui ya goleador Y que pues gusté allá Me propusieron esa Me dieron esa propuesta Cuarenta mil pesos Para que me fuera a jugar allá ¿Y el Cali no te soltaba allá? No, ya pues ya me tenía Amarrado Y yo, es decir Después pasó también lo de Los Juegos Nacionales en Ibagué Ese mismo año Porque eso fue en octubre La juvenil fue en octubre Y los Juegos Nacionales fueron en diciembre En Ibagué Salí goleador también allá Entonces yo no volví más al Cali Y yo dije, no, no, yo no vuelvo más ¿No vuelvo a jugarlo? No, no vuelvo más Porque de pronto yo creía que de pronto me daban Me daban mis pases nuevamente O lo vendían O hacían alguna Alguna negociación con él Y entonces Me pasé ahí como tres meses Sin ir a entrenar Sin nada ¿Y te buscaban? Y claro Y Mario Maguelo me mandó a llamar Mario Maguelo me mandó a llamar Y yo decidí ir Y lo que les comenté también Que fuimos a Guapi Sí Y a La Gorgona Y en esa día casi nos Nos paleteamos ¿Qué es la boda? Claro, se encayó el barco Una cantidad de anécdotas Tremenda Ángel María Bueno y llegaste al Deportivo Cali En el María Y comienzas a ver esos grandes Que tenía el Deportivo Cali ¿Con quiénes te encontraste Cuando llegaste al Deportivo Cali? No, pues imagínate Estaba Yo veía jugar a Miguel Baiza Ah, el mago A Jorge Gallego A Óscar López Cuando vino Miguel Escobar Burrito González Y después yo llegué En el 71 Que debuté Salió Jorge Gallego Y entré yo por él ¿Cómo así? Llegan y están en el partido Sale Jorge Gallego El Gallego El histórico El bárbaro Y entran El María Torres A debutar 15 minutos Contra Tolima No, desafortunadamente No me fue bien No me fue bien Porque jugué 15 minutos Y es mi primer partido Acá en el estadio Pascual Guerrero Y entonces No me fue bien Pero después ya comencé A jugar Y ahí me ponían Me ponían por una punta Me ponían por otra Porque yo era centro delantero Normalmente era centro delantero ¿No eras puntero? Yo no era puntero Yo era centro delantero Y me gustaba gambetear mucho Y entrarme hasta el arco gambeteando Gambeteando hasta el arquero pues Y volvérselo a sacar Entonces Me fueron poniendo De puntero izquierdo Después de puntero derecho Puntero izquierdo Puntero derecho Y llegó Popoví en el año 1974 Y ya me quedé De puntero derecho Inamovible ¿La orden de Popoví era En esa época Porque a mí me parece Que Popoví era un adelantado Sí, también Era puntero neto Gambete Arrastre marca Y centri ¿Esa era la orden? Sí Nosotros tenemos Con Popoví Nosotros entrenamos mucho Casi dos o tres veces A la jornada diaria ¿La misma jugada? ¿A la práctica? Práctica, sí Tres veces Dos veces Diarias Teníamos que ir Como antes Y ahora también Volantes carrileros Los marcadores Se proyectaban mucho Y nosotros Los punteros Teníamos que venir con ellos Hasta acá Hasta la línea De córner Esa era la orden Que teníamos que Nosotros no nos podíamos quedar No, tenemos que venir con él Porque una tirada del centro Y hacía gol Era culpa de nosotros ¿Cómo así? Y otra cosa Otro dato ¿Cómo lograban ustedes Porque casi no se ve ya Hacer el centro Como con la mano? Nosotros Yo creo que con la venida De los yuguelavos De los europeos Porque ellos Tiran los centros Mejor dicho Como con la mano Así con un guante Entonces Ernesto Díaz Mi persona Mincho Cardona Nosotros practicamos en la carrera Y tiramos el centro Tiraba la pelota Y en la carrera Porque hay uno Que ya se para Tienen que pararse Para tirar el centro Nosotros en la carrera Y tiramos el centro Y eso es práctica Todo en la vida es práctica Práctica, práctica ¿Cuáles eran los Que quizá no te daban Más zapatos Pero si te mantenían Abajo ese tobillo Me imagino que uno de ellos Era Gabriel Zaparro Sí, no ¿Cuál otro? Gabriel Aunque no Huevito Jiménez No era No era No pegaba No pegaba Pero Tenía inconveniente También con él Pero lo más Lo más Lo que yo me recuerdo Más Que era más cochino Digámoslo así Eran los costeños Estaba Totorruyo Bolaños Uno Que no me recuerdo Bien En este momento De Magdalena Que eran Unas hachas ¿Qué te decían En el campo? No, es que Te voy a matar ¿Todo a acabar? Sí, te voy a acabar Aquí no pasas Aquí pasas La pelota O no pasas Eso es lo que siempre Da tan Para intermediarlo a uno Pero Afortunadamente Yo no hace tiempo Que estaba Estaba en el curubito Pues, digámoslo así ¿Y a Angel María ¿Qué le contestaba A los que le decían No, yo jugaba A futbol No más Sabroso ¿Qué recuerda De esa De esa gran delantera Con Tola Y con el Tigre? Afortunadamente La afición todavía La hinchada Del Cali Nos recuerda Recuerda mucho Ese equipo Y sobre todo Esa delantera Que no Dicen que no La vuelven a ver Pero yo creo Que han habido Muchas delanteras El rodillo negro Después estuvo Jorge Gallego Álvarez Hiroldo Benicio Ferreira Pero La gente no sé Como que no recuerda Ese y no que recuerda A esos Nos recuerda A los tres A Escota Benita Y mi persona Entonces Me llena De mucho orgullo Haber pertenecido A esa nómina Eran jugadores Que se entregaban Se entregaban Al ciento por ciento Dentro de la cancha Ángel María Torres Estamos con Ángel María Torres Este es el punto De encuentro suyo Un punto Que aparte De la granca Que el gole Que hizo con el Deportivo Cali Profe Lo volvió famoso Los goles olímpicos Desde aquí Usted patió Uno que le hizo Aquilmes ¿Cómo fue Ese partido? ¿Cómo fue Ese gol olímpico? Sí Ese equipo Nos revoltó Muy difícil Que solamente Le ganamos Tres a dos acá Y pues Ese equipo Era Digámoslo así Menospreciándonos Era equipo De medio pelo Pero aquí Nos complicó Y tuvimos que hacer Dos goles olímpicos Ese día Imagínate Primera vez En un partido Que hacen dos goles Y no le han dado Tanta Tanta Tanto fútbol Y nadie lo supera No Y no le han dado Tanta importancia A ese hecho Porque Ni ninguno Otro partido Han hecho Dos goles olímpicos ¿Eso lo hizo Usted y el cococho? El cococho Sí ¿Y cómo fue Ese momento Profe? Ustedes iban Eso estaba complicado Y empieza Aparece el cococho Aparece usted Y arregla la situación Sí Nosotros íbamos Perdiendo 1-0 Yo hice el gol Y yo hice el gol Del empate Un tiro de esquina Olímpico Lo hicimos A Palacio El arquero Que era el química De hoy Palacio Venga profe Es verdad que ustedes Vamos Es verdad que ustedes Profe Se quedaba con el cococho Ustedes dos hacían apuestas Y se quedaban entrenando horas A tiros olímpicos Y que en una de esas Cococho hizo 10 de 10 Y usted hizo 9 de 10 Sí, nosotros nos quedamos Con Bilardo Con Bilardo Para mí fue un adelantado De fútbol Yo creo que unos 10 años Nos llevaba O le llevaba A todos los técnicos De adelantado Él preveía mucho Todas las jugadas Entonces nos quedamos Entrenando mucho con él Haciendo jugadas De tiro libre Pateando Tiro de esquina Porque eso hay que practicarlo Eso no se da De nada Eso no es de nada Eso no es porque Sigo Porque el viento Eso hay que Practicar, practicar, practicar Todo en la vida es práctica Como te dije ahora Sí Anteriormente Todo es práctica La práctica Como dice Hacer maestro Sí Hay que seguir practicando A los muchachos Hay que Inculcarles eso Que hay que practicar Todas las jugadas Todas las jugadas Hay que practicarla Para que vuelva Ya Como maestro ¿Con qué borde Le pegabas vos, profe? Borde interno Borde interno Este era el de pegarle El borde interno Pero eso era una barra Cogía un chafo ¿Usted en qué momento Se va a cuenta Que iba a ser olímpico, profe? ¿Acasó a hacer cinco? Cinco, sí No, pues cuando Iba la pelota en el aire ¿Usted ya sabía Que iba a celebrar? De pronto iba a celebrar ¿Cuántas veces o cuántos goles Marcaron el Tola, Scott y Benítez? Casi 400 con sus centros Pues no sé si 400 Pero hicieron muchos goles Entre los 3, 400 más o menos Yo creo que sí, más o menos ¿Cuántos goles hizo usted, profe? Más o menos A mí me tiene estadística Este Ruiz Sí Pero para mí Esa estadística está mal llevada Porque para mí En mis cuentas Más o menos Yo tengo de 150 goles Por ahí más o menos ¿150 goles? Como puntero de derecho Y eso es mucho Para un alegre de derecho Por favor El Deportivo Cali En esa Copa Libertadores Del 78 ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué no se ganó esa Copa? Para mí Pienso yo no Aunque Pues De pronto Puede estar equivocado En mi apreciación Pero si nosotros Si se juega Si se juega A las 8 días Como siempre se ha hecho Sí Nosotros hemos tenido más chances Porque Nosotros veníamos Reventamos Estamos jugando El torneo nacional aquí En el autogonal Y estábamos jugando la Copa Íbamos a disputar la título Ellos Ellos Descansaron un mes En cambio nosotros no Veníamos Estábamos jugando Partido tras partido Partido tras partido Entonces nos cogieron Nos pasaron por encima Digámoslo así Aquí tuvimos para ganarle Pero no fuimos capaces De meterla Porque yo Tuve oportunidad Tuvimos oportunidad De ganarle aquí Pero allá nos pasaron por encima Porque el equipo Estaba reventado Estábamos jugando Miércoles y domingo Entonces Ellos descansaron Como te digo Un mes Nosotros no Entonces nos pasaron por encima Pero yo creo que Si el partido juega A la semana Nosotros hubiéramos hecho Una mejor presentación De pronto Un mano a mano Mejor De pronto sí ¿Y hubo miedo escénico? Por ser esa primera vez Que Columet llegaba a esa final De pronto De pronto sí De pronto sí De pronto sí Nos pesó un poquito A pesar de que el Cali Pues Hemos jugado muchos partidos Ya Ya el Cali Lo conocía mucho Y tenía muchos pergaminos Mucha experiencia Mucha jerarquía Sí Pero allá La bombonera Ese día Era tremendo Era tremendo ¿Cómo estaba la bombonera Ese día? Una candela Sí Mejor dicho Yo se sentía ahí Y hasta los perros Los policías Los pusieron en las tiros de esquina Para que nosotros No coramos bien Claro Porque sabía que ustedes Eran expertos en eso Estaba el cocoche Estaba usted Claro Y los pusieron ahí Para que les ladraran No Para que estuvieran ahí Para que no nos dejaran Nos dejaran Tomar la distancia Claro La tienen clarísima En esa época Ellos Claro Ellos se las daban todas también Profe ¿Cuál fue su mayor alegría Con la camiseta Del Deportivo Cali? Bueno Mi mayor alegría Haber quedado campeón En el año 74 Con Popovic Y en el año 78 Haber disputado La Copa Libertadores Que eso fue Monumental El primer equipo Que llega a una Copa Libertadores A disputarla Sí, claro Eso fue mi mayor alegría Ese equipo del 78 Aparte que tenía Un gran técnico Tiene una nómina de lujo Sí Muy buena Muy buena Usted era media selección Colombia Sí, afortunadamente Y ahora cuando Habito del Cali Es que si hay Si lo llevan A una selección Colombia Es porque el equipo Es bueno Claro Si no hay jugadores En la selección Colombia De un equipo Porque no No está pasando nada ¿Alcanzaste a quedar Su campeón Con la selección Colombia? En una Copa América Ustedes? Yo Es decir Para mí Yo estaba jugando Mejor que todo Hasta que Hasta que Willington Yo estaba Mejor dicho En ese 74 Para mí ¿Volando? Sí Mejor Que todos No me llamó A mi primera instancia De Franklin Calma Sánchez Y entonces Eso me Me bajó Lo bajó Y después Se lesionó Alguien Y yo Yo fui Y No quise Mejor dicho Le dije El profesor Yo no quiero Estar aquí En la selección Ah pero ¿Por piedra? Sí Porque no te había llevado En el gran momento Claro Entonces me llevó Después Y yo le dije No No quiero esta masa Pero fue un error Profeo Sí Pues yo pienso Que de pronto Sí Porque Tenía un equipo Muy bueno Había muy buenos Jugadores En ese Y quedaron Sus campeones De la Copa América Que para mí Hubiera Yo creo Que hubiera Habían tenido Que quedarse Campeones Porque había Muy buen Grupo Te pregunto algo Ángel María Si ese Deportivo Cali Donde estaba La Mosca Caicedo Ese Deportivo Cali Donde El de antes Que estaba El Maestro Arboleda Estaba usted Estaba Diego Maña Estaba el Pecoso Si ese Deportivo Cali Hubiera sido El de hoy Con la parte económica De hoy Con lo que se maneja En el marketing Del fútbol Ustedes no hubieran Terminado muchos Económicamente mal No No hubieran Muy arriba Yo te digo Que Y no estaría Y no No hubiéramos quedado acá Estarían La mayoría Estaríamos afuera Era una magia Afortunadamente Pues O desafortunadamente No había ese marketing Que hay O esos empresarios O esa televisión O ese O ese internet O todo eso Esa tecnología Que existe ahora Porque si hubiera Existido esa tecnología Antes Yo te juro Que la mayoría Del grupo Se había ido Para afuera Jugar afuera Ángel María Pero usted Quiera jugar a fútbol Para mí Era una Diversión Eso Eso lo hiciera todo Eso lo hiciera todo Divertirse Divertirme Y el Pascual ¿Qué le representa A usted cuando Está en este momento En el Pascual No es en el que usted jugó Pero igual es la misma tierra ¿Qué representa Para usted este estadio? No Para mí Representa Lo máximo Porque Aquí fue Donde yo me Me inicié Como profesional Y en uno de los equipos De más jerarquía De más renombre A nivel internacional ¿Qué nostalgia siente Ángel María? Siento Es decir Pues Digamos que Nostalgia Por no Por no Por no Seguir jugando Pero Ya estoy acostumbrado A decir Y no es pronto Nostalgia De ver Al Deportivo Cali Que no tiene Como Digamos Esa jerarquía Esa Sí Digámosle Esa jerarquía Y Jugadores ¿No? Que De otrora ¿No? Entonces Eso es lo que me da más Nostalgia ¿No? No tener No ver que Mi Deportivo Cali Esté En posiciones Privilegadas Y que siempre Va comenzando bien Y después se va diluyendo ¿No? Eso me da Nostalgia María Torres Estamos en Extratiempo Profesor ¿Qué pasó Que usted No salió bien Económicamente De Cuadro Deportivo Cali Cuando era jugador ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo vendieron Cuando lo pedían? Bueno Pues Lo que pasa es que En ese tiempo Se ganaba nomás Para vivir bien Porque Ganábamos para vivir bien Cómodo ¿Cierto? Pero no para Así Para ahorrar Como ahora No Y también Pues que El final Donales No nos dejó ir Para los equipos Que nos pretendían A mí me pretendían Cuando jugó La Copa Libertadores De De Santos De Brasil Independiente Argentina Pero Eso fueron Solamente rumores Que yo Que yo Haya sabido Pero que No sé cómo Me manejaba Internamente Entonces Eso pasó También pasó Cuando llegó Gabriel Ochoa A la América Me pretendía También Llevarme para allá Que llevó A Gubelo Me iba a llevar A los dos No me dejó ir El final Donales Porque Con la Con la mamá De mis hijos En ese momento Dijo que Le gustaba el rojo Entonces A mí me estaba Pretendiendo América Y Medellín Entonces Con el rojo Nada Con el rojo Nada Él se llenó De motivos Como había Hacía la rivalidad Entonces Por eso Llenó de motivos Y no me dejó ir Me tuvo Como cuatro meses Después me dejó Ir para Santa B Jugué dos meses allá Después pasé A Millonario Y me estaba Yendo muy bien Pero Tuve desabortablemente Una lesión Que no me dejó Brillar En el cuadrangular final ¿Cuáles eran Sus mejores amigos En el fútbol? Bueno Mis mejores amigos Fueron Chonto Ortiz Álvaro Muñoz Casto Y Diego Ellos ¿Cómo estás con ellos Hoy por hoy? Pues a ver Con Chonto Hablé hace como Dos meses Con él En Estados Unidos Que está Un poquito Delicado de salud Con Álvaro Muñoz Que más Me veo Porque Pues Dieguito No Casi No lo localiza Casi no se ve Con Diego Maño Álvaro Lo de Álvaro Muñoz Castro También era otro De esos jugadores Importantes Que tenía Pero noto que Usted le iba muy bien Era con los volantes Pues no Solamente Es decir Como comenzamos Desde pequeños Ah Se conoció Desde las divisiones Inferiores Claro Entonces Por eso Eso era mi grande amigo No es porque Sea un tipo De jugador De la defensa Porque Chonto Era defensa Lateral Álvaro Era volante Así como Diego Entonces No porque Tenga una Sea un volante O sea un delantero O sea un defensa Sino que Ese era Fue mi amigo ¿Cuál fue su mayor tristeza En el fútbol? Mi mayor tristeza No No haber clasificado Con una De pronto Con una selección Colombia A un mundial Eso de pronto Fue ¿Se te dejó golpeado? Claro Sí Porque Había grupo Para de pronto Para pelear Un poquito más ¿Y tu gran alegría? Mi gran alegría Pues ya te la dije Más o menos Fue El nacimiento De pronto De mis hijos Y haber quedado Campeón con el Cali En el 74 Y en el 78 La Copa Libertadores Eso es lo máximo Para Rangel María Torres Rangel María Te agradecemos De todo corazón El estado con nosotros Y Una delantera Que nunca nos olvidamos Es el Deportivo Cali Una delantera Que nunca nos va a olvidar El fútbol colombiano Pues no solamente El Deportivo Cali Es el fútbol colombiano Ha sido un placer Enorme Tenerte aquí Y siempre recordar El famoso Ñato Torres Gracias Gato Por esta oportunidad Y estoy siempre A sus órdenes Y nuevamente Agradecido Por haber invitado A este espectacular El Deportivo Cali La Copa Libertadores Gracias por ver el video.